Te miras muy bien, voy a enloquecer Hermosa mujer, mi habla se te ve Me pierdo y no sé, qué va a suceder Nadie se entere, de lo que fue ayer Le canto y me ve, ella sabe que lo hacemos muy bien Trabajo en un hotel, me muerdo su piel Hace estremecer, no quiero perder contigo otra vez Prendemos un blog, es un secreto Solito es tuyo, mi habitación Cuatro le doy, me marca y yo voy Y le doy pasión, no hay sentimientos Oh shit baby The same Que no se entere Que a mí esa quemes Tu amiga sabe Que le eres infiel Diente que te haré Lo que no hizo él Llenos de placer Nadie va a perder Le canto y me ve, ella sabe que lo hacemos muy bien Trabajo en un hotel, me muerdo su piel Hace estremecer, no quiero perder contigo otra vez Prendemos un blog, es un secreto Solito es tuyo, en mi habitación En cuatro le doy, me marca y yo voy Y le doy pasión, no hay sentimientos Solito es tuyo Solito es el mismo Vida Solito es tuyo, en mi habitación Solito es tuyo ¡Gracias!